Mari Nabucho, ¿dígame? Gloria a Dios, espero que les haya dicho bien. Mercedes Pérez y Nancy Romana, la vamos a hacer en nombre del Señor. Les voy a decir hasta que la visita. Gloria a Dios. Después del Padre y el Cristo, ya todas estas personas más importantes hoy, en medio nuestro, la vamos a hacer en nombre del Señor. Créanme que nos gozamos en Cristo estar aquí. Y quiero darles gracias a los hermanos. Gloria a Dios, que respaldaron la escuela bíblica, los estudios bíblicos. Ahora vamos a hacer en nombre del Señor, aleluya. Creo que se gozaron un poquito aquí los hermanos. Y creo que también la maestra dijo que las preguntas las hicieran en el web. Aleluya, así que... Si tenía alguna pregunta, la hicieran en el web, qué bueno. Así iba a hacerlo con las clases con Dios, me refiero a otro. Ahora vamos a hacer en nombre del Señor. Aleluya. Nos gozamos el jueves en Filadelfia de una manera muy increíble. La gloria a Dios. Y el hermano que estuvo acompañándonos. Y estuvimos de fiesta aquí una cosa increíble. La forma en que esa gente adora a Dios y a esa iglesia. Allí vimos al pastor del programa. Alabamos en nombre del Señor. Y nos gozamos. Cuando vi allí me sentí que estaba en un lugar que conocía porque lo vi a él. Y lo abracé bien duro. Y dije, Dios mío, qué bueno conozcarte aquí. Veníte en nombre del Señor. Ya que el pastor que hoy invito a predicar, pues, él no me conoce. Yo no lo conozco a él solamente por referencia. Me invito. Y Dios, pues, se glorificó en gran manera allí. Y nos gozamos. Y el viernes, pues, estábamos en la iglesia de nuestro hermano... Hermano Ramos, ¿verdad? Creo que era el que estábamos allí. ¿Cómo es la iglesia? El hermano Eliseo. Dice, yo Ramos, los vamos a nombre del Señor. Estuvimos compartiendo también. Ya que me tenían en el programa y el predicador no lo sabía. Eso sí que ustedes saben. Gloria a Dios. Y ellos invitaron telepáticamente. Gloria a Dios. Y me llamaron para confirmar el día. El pastor, recuerda que él viene y está con nosotros. ¿Oye? Porque para siempre estuvimos allí y nos gozamos también. Salimos como a las doce de la noche. Empezaron a las ocho de la noche. Terminaron andándome la parte de las diez. Y ahora me toca a mí. Usted ya cantó todo lo que iba a cantar. Ahora vamos a hacer el nombre de Jesús. Así que apriéntese las correas que por aquí nos gozamos también allí. De una manera increíble hubo manifestación del Espíritu Santo, poder y fuego. Y vos, a mi la vez, también. Ahora vamos a hacer el nombre de Jesús. Jesús, lo interesante es que vidas se reconciliaron con el Señor. Y eso es lo importante. Bendito Dios. Que vidas se reconcilió con el Señor. ¿Sabe? Usted puede predicar la palabra. Y yo digo, ¿verdad? Que cuando el Señor hace milagros, es algo bonito. Algo precioso. A mí me encanta que el Señor haga milagros. Que se hagan sanidades. Pero cuando una vida se convierte a Cristo, se reconcilla. Para mí, ahí, mi hermano, el Señor hizo lo que tenía que hacer. O sea, bajo ese nombre de Jesús, yo creo que el milagro más grande es que una vida venga a los pies de Jesús. ¿Cuánto creen eso conmigo? Y le doy un aplauso al Señor por ello. Gloria a Dios. Gloria al que es para ti. En el libro de Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Santiago, capítulo 1. Cuando lo encuentre, díganme. Los que no lo tengan, digan aleluya. Dios dice aleluya. Dios dice aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? No, pues busquen, busquen. ¿Ustedes todos lo tienen? Sí, pues así es en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Primera de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a tomar, considerar el versículo 17 en adelante. Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre de Dios dice. Amén. Gloria a Dios, había más que cinco, pero vamos con eso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre, repito, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el 22 termina diciendo, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos, engañándonos a vosotros mismos. Alabados el nombre del Señor. Padre Santo y bueno, te damos gloria, toda honra es tuya, y todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar tu nombre. Rompe ligaduras, trajate el enemigo, sana, Señor mío. Cualquiera que sean las enfermedades que hay en nuestro cuerpo, sea material, sea física, sea mental, espiritual. Señor, toma tu descontrol, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, que mientras estemos predicando, Señor, Toda necesidad que hay, que sea suplida, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, amén, y amén, puedes tomar el cielo. Tu vida la puedes dejar abierta, y puedes mantener la alabanza. Fíjate que usted puede usar su palabra, usar su boca para alabar a Dios, no para hablar de los hermanos, de lo que pasó ayer en la serie, en la novela. Por lo que usted ve, alabó a ser el nombre del Señor, y si no le gusta mi corbata, pues usted se lo dice después, que se acabe el servicio a la hermana. Ahora, alabó a ser el nombre de Jesús, ahora usted puede adorar. Yo supongo que si gloria a Dios, aleluya, le invito al nombre de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos vinieron a escuchar algo bonito de parte de Dios? Pero depende de lo que usted llame bonito, alabó a ser el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Porque para algunas personas bonito es que le digan que es un buen hombre, una buena mujer, que eres el vaso donde yo he depositado toda mi unción, que tú eres la copa de un Dios de ramo aceite, ese es bonito. Y para otros, bonito quiere decir, corrígeme, Señor, como para mí, es corrígeme, Señor, apriétame alabó a ser el nombre de Jesús, porque Dios es que tú me amas, alabó a ser el nombre de Cristo. La Biblia dice que el que él ama, pues, usted sabe, disciplina, alabó a ser el nombre del Señor. Y yo decía, el viernes, el jueves, decía yo en la iglesia que estaba que, ¿verdad? Nos dicen que somos paleros, alabó a ser el nombre del Señor, aleluya. Usan esos términos tan preciosos para hablar de nosotros, solamente porque predicamos lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Y yo digo, bueno, el más grande de todos nosotros se llama Jesús, gloria, que para siempre, que siempre le decía a la gente las cosas como son, y la gente no le gustaba porque a uno le decía, a ese sepulcro blanqueado, a otro le decía, víbora, alabó a ser el nombre del Señor, aleluya. Y eso, pues, son palabras dudas que le digan a uno que es un muerto, alabó a ser el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cómo tú dices que viene a eso? El libro de Grecia Este es un libro increíble, alabó a ser el nombre de Cristo, se cree que uno de los libros, cuando Solomón lo escribió, uno de los libros que menos inspirados estaban por el Espíritu. Dicen que, ¿verdad? Que el libro de Grecia Este lo escribió en un tiempo de su vivía espiritual, y él dice que mejor es perro vivo que león muerto, alabó a ser el nombre del Señor. Él dice que mejor es estar vivo porque después de muerto uno no hace nada, ¿no? y que no siente nada, alabó a ser el nombre de Cristo. La Biblia dice que, Pablo hablando, dice que para él es prefiere estar muerto como porque la muerte para él es vivir. Así que, ¿a cuál de los dos usted va a seguir? Alabó a ser el nombre del Señor. Yo creo que la muerte es el comienzo de mi vida. ¿Cuánto dicen ahora? Digo, aquellos que van para el reino de los cielos, porque también es vida, pero también es tierra para aquellos que se pierden. Así que usted tiene que, ahora es el momento de estar preparado a la voz en nombre del Señor para no usar la palabra que usar, porque por ahí una bromita, un chistecito que tenemos con el prepárate y no queremos usar esa palabra, aquí ahora la vamos a hacer en nombre del Señor. Y estudio la palabra y me encanta leerla, me aplico lo que dice el libro de Juan, que tenemos que escudriñarla para que podamos encontrar en ella vida. Pero vemos en Santiago algo muy interesante. Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, un hombre que cuando el Señor estuvo en la tierra, pues, de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, no estaba ni respaldaba a Jesús, alabó a ser el nombre de Cristo. Si es algo, pasa a ser el líder máximo de la iglesia en Jerusalén. Eso es increíble. Lo requiere para siempre. Un hombre que se mofaba de su propio hermano porque su hermano predicaba un evangelio que es de poder y de fuego. ¿Cuánto dice también? Que mismo dice que, se dice que el evangelio no es que, no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. Así que Santiago comienza a predicar y basa su carta, su epístola, en los mensajes específicamente. Cuando él habla, habla del mensaje del monte. Le gusta hablar de eso porque él cree que su hermano, y comienza diciendo, oye, Santiago siendo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus. Habla, dice, hermanos míos, tenés sumo gozo cuando lo ensayé en diversas pruebas. Él entendía que cuando su hermano estaba pasando por la tierra y todo lo que él fue partícipe, ¿por qué? Él fue partícipe de la mofa, la voz en nombre del Señor. En una ocasión iban a subir para una fiesta y él le dijo, sube para que, yo no tengo que subir porque tú lo digas, yo voy a subir cuando yo quiera, la voz en nombre del Señor. Dios, Jesucristo no se movía por lo que otra gente decía. ¿Cuánto dicen amén? Usted no se puede mover por lo que otro diga, la voz en nombre de Cristo. Aleluya, usted tiene que moverse en el espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Aleluya, yo veo que mucha gente está cayendo. Mire, yo escuché de esta persona que estaba diciendo que ahora se siente libre, en donde el lugar que se encuentra, ahora sí se siente libre. Y era porque el lugar donde se encontraba, pues le tenía muchas cosas, muchas opresiones, que no tiene que quitar esto, que no tiene que quitar aquello. Y la persona parecía, copió, se parecía a las personas que le estaban diciendo que tenía que quitarse, que tenía esa cara. Y cuando usted hace eso, mi hermano, para complacer a un hombre, usted está viviendo algo reprimido, ¿verdad? Que sea un reprimido, alabamos en nombre del Señor, y usted no encuentra libertad para adorar a Dios. Porque usted está viviendo en una prisión. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que yo me enseño en la iglesia, cuando enseño en la palabra, digo, tú tienes que dar que Dios te devolver, que Dios te quite, que Dios te añada, que Dios te diga, alabamos en nombre de Jesús, que comience adentro, porque si comenzamos afuera, lo de adentro todavía sigue escondido. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! No se enoje, ahora vamos a hacer en nombre de Cristo, ¡Aleluya! Vamos a hablar de lo que está dentro de nosotros. Ese es el tema, ¿qué está dentro de ti? Ahora vamos a hacer en nombre del Señor. Oh, gloria que hay para siempre, porque dentro de nosotros, nosotros podemos engañar a cualquiera con esta apariencia, bendito el nombre del Señor, pero ¿qué está dentro de nosotros? ¿Qué vive real dentro, realmente, que hay dentro de mí? ¿Qué yo puedo dar al mundo, que el mundo se aproveche de lo que esté dentro de mí? ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Alguna vez tú te has preguntado qué está viendo la gente? Si están viendo realmente el verdadero hombre que eres tú, o están viendo el hombre que tú quieres trazar delante de ellos. Amén, gloria a Dios. Y a veces somos hipócritas, somos hipócritas, somos falsos con nosotros mismos, porque nos engañamos nosotros mismos. Decimos, yo estoy bien, yo estoy bien, cuando en realidad tú y yo conocemos bien adentro que no estamos en el lugar que debemos estar. Así que, cuando realmente esta mujer, alabado sea el nombre del Señor, esté en una iglesia que están adorando a Dios y ahora ella puede hacer lo que ella quiere, ahora dice que ella se siente libre para adorar a Dios como ella se siente ahora, y dice, ahora sí estoy libre para adorar a Dios. Ahora sí que Dios puede trabajar con esa persona, porque ahora esa persona va a continuar a recibir una palabra de unción, de poder, de liberación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos son libres para adorar a Dios? ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fíjese entonces, todo buen ador y a ti, y todo buen don, dice, perfecto, desciende de los altos. Dice que todo lo que es bueno desciende ¿dónde? De los altos. Don, alabado del nombre de Cristo, del Padre, de la luz, en el cual no hay mudanza. ¿Quiere decir eso? Que cuando Dios te dio algo, Dios te lo dio, y Dios te prometió algo, Dios te lo prometió. No es como nosotros, nosotros prometemos y no cumplimos, pero Dios cumple, si Dios habló, si Dios habló, lo que Él dice, la voz del nombre del Señor, se va a hacer. ¡Aleluya! Miren, yo estaba predicando, y hay una palabra, oiga esto, porque es que hay gente que escucha, pero no oye. ¡Sí! 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 Y hay otros que oyen, pero no escuchan. ¡Sí! Y no es tan inflada lo que estoy hablando, la voz del nombre del Señor. Porque a mí la Biblia dice, Juan hablando en el libro de Revelación, el que tengo oído para oír, oiga lo que, ¿quién? Cristo tiene para la iglesia. ¿Sí? No sé, ¿qué dice la Biblia? ¿Que sabemos qué? No, y no eres olvidadizo, lo leímos ahorita, lo vamos a hacer en nombre del Señor, sino cacedores de la palabra. Entonces, fíjense, oiga esto, yo estoy predicando, de momento cuando estaba ministrando, el Señor me dice, que claramente, que a mí una persona parece que va a salir, y yo vi la maleta, y el Señor me dice, dile que la, que la desempaque, porque no va a parar ningún sitio, y yo no le doy permiso. ¡Moder! Pues yo digo eso, y oramos, y no, cuando nos vamos a ir a un barro, me dice, vamos a hablar con usted, y digo, me dice, eso es la salida, ¿Usted cree, ese soy yo? Me dice, a ver, eso es usted, sí, sí, yo soy, ¿Usted cree que yo no me debo ir? Ok, yo le dije, bueno, yo no, yo no, por mí, yo no dije nada, ahora, eso fue, Dios me puso esa palabra ahí, ¿Usted cree que lo dijo Dios? Y yo dije, mire, la varón, ¿sabe con lo que yo hago? Yo, usted, no me monté en un avión, pero eso soy yo, pero usted oré a Dios, quizás fue que yo lo dije así, por decirlo, oré a Dios, y cuando yo voy, me dice, no, varón, serio, ¿usted cree que no debo salir? Hermanos, si yo estoy sentado en una iglesia, y sale una palabra así, yo no llego a mi casa, yo desempatro a mí, la voz en nombre de Jesús, yo me pongo a pensar, ¿será que ella compró el pasaje? Porque mucha gente compra el pasaje, y usted va a comprar por el viaje, va a comprar por ese viaje, pastor, a decir, yo te compro el pasaje, ¿Usted lo va a devolver? No hay que orar, va a ser nombre del Señor, aleluya, entonces, fíjense que, la gente escucha palabras de Dios, saben que Dios le está hablando, pero no se mueve, porque tienen oídos para oír, pero no oyen, no escuchan, hay los que escuchan y no oyen, los que oyen no escuchan, entonces, fíjense que, entonces la palabra dice, que cuando, cuando viene esa palabra de poder, cuando Dios está bajando, la palabra, cuando Dios te la envía, cuando Dios te habla por sueños, por visiones, por la misma palabra, por el logo, o te habla por medio de alguien, tú debes prestar atención a lo que Dios está diciendo, hay gente que no entiende esto, hay gente que cree que Dios habla como los hombres, que tenemos un refrán que dice, que las palabras se las lleva el viento, yo también decía ese disparate que usted decía, o sea, el nombre del Señor, yo decía, las palabras se las llevan el viento, y un día Dios me dijo, en una revelación, en un sueño, en una visión, me dijo, oye, hasta donde llegan las palabras, yo le dije eso, las palabras se las llevan el viento, y yo no, llegan hasta el oído, donde se detienen, alabados el nombre de Jesús, porque una palabra se detiene en un oído, oiga esto, y esa palabra que se detuvo en ese oído, puede hacer bien, y puede también hacer mal, puede traer alegría, pero también puede traer tristeza, usted me está entendiendo, puede levantar el ánimo, pero también puede denigrar a la persona, castigarla, marcarla para siempre, usted no ha oído, que dice que hay palabras que duelen más que una bofetada, que una cachetada, yo he oído gente que ha dicho, prefiero que me entres a bofetaje, prefiero que me entres a puño, pero no me diga más esas palabras, porque la palabra lo ha lastimado, así que, tenga cuenta de que usted dice, cómo lo dice, y cuándo lo dice, porque usted puede lastimar a alguien, puede atrofiar a alguien, la Biblia dice que los asesinos, no entran, cuánta gente que ha matado, gente que se ha convertido a Cristo, y son predicadores de la palabra, de qué está hablando la Biblia, de asesinos espirituales, gente que ha matado gente, hombres y mujeres, que ya no le sirven a Dios, que no quieren saber de la palabra, porque tú lo mataste, ese asesino está en peligro, de no entrar al reino de los cielos, porque la Biblia me enseña a mí, que si alguien se pierde, va a correr la sangre por tu cabeza, a ti te van a pedir cuenta, alabado sea el nombre del Señor, por eso es que el predicador, el que predica la palabra, debe preocuparse que sale de su boca, está seguro que lo que está diciendo, es una palabra que venga directamente del cielo, amén, es porque eso es que Dios dice, Dios dice, Dios está más callado, mi hermano, Dios no había tolido la boca, pero Dios dijo, yo me imagino a Dios diciendo, pero cuando yo hablé, llamando a todo el mundo allá, Jesús, Jesús, si no han hablado, de dónde saca este hombre, está ahí, Dios mío, gloria al que lleva para siempre, toda buena dádiva, y todo don perfecto, desciende de lo alto, el Padre, del Padre de las luces, no hay mudanza, ni sombra de variación, no hay sombra de variación, ¿qué le sigue eso? Sombra de variación, ¿alguna vez se ha puesto mirar? Antes se dejaban llevar, el reloj de antes era un reloj de sol, ¿cuántas han leído la Biblia? del hombre que fue, y el Señor le dijo, para que tú veas que Dios habló, lo voy a mover para atrás, el sol, y el reloj estaba marcando una hora, y él lo miró para atrás, así que era antes, la gente, yo veía, mi abuelo, yo tenía, mi abuelo, mi papá me decían, mi papá me decían a mí, que miraban, decían, son como, es como la una, con mirar el sol, la podía, y ella decía, que si yo miraba el reloj, me decía la verdad, la gente decía eso, son como las doce, ya son como las doce, mi abuela decía, son como las doce, yo miraba el reloj, eran las doce, ahí en punto, yo decía, eso fue que me dio el reloj, no va a ser el nombre de Cristo, y era que la gente, mire, mire, la vida dice, que nosotros miramos, este es Cristo hablando, le dice a los fariseos, ustedes miran las nubes, y saben cuando van a cosechar, y cuando lo van a cosechar, ustedes miran este, y saben cuando hay que recoger, y cuando hay que recoger, ustedes miran allá, y ustedes saben cuando hay que hacer, y no se dan cuenta, de que Dios tenga usted, alabado sea el nombre del Señor, hay gente viendo la naturaleza, puede decir usted, que va a suceder, hay gente que mira, mira, mi esposa mira la luna y dice, esa luna es de agua, no, no es de agua, yo te lo aseguro, es de tierra, es polvo, alabado sea el nombre de Dios, no, mío, que va a llover, me dice ella, yo corriendo en la máquina, y yo digo, sí, va a llover, claro, ese cielo, con esa nube, y todas las estrellas, y sí, va a llover, claro, que va a llover, al otro día, amanece lloviendo, y yo, Dios mío, padre celestial, que es esto, hay un almanaque, que se llama el almanaque, de los agricultores, que es muy conocido, en los Estados Unidos, que ellos se dejan llevar también por cosas así, así que todo el mundo mira, y todo el mundo sabe que está sucediendo, usted ve que la sombra, usted se pone de un sitio, y la sombra se va moviendo, porque la sombra, según le va dando el sol, va cambiando, pero dice la palabra, que Dios no es sombra, no hay sombra de variación, o sea, que donde está la sombra de Dios, está la sombra de Dios, otra palabra, que cuando la Biblia dice, que tú estás bajo la sombra del Altísimo, quiere decir, que esa sombra no se va a mover, porque tú estás bajo la sombra del Altísimo, tú te puedes mover, y la sombra se la mueve contigo, entonces, que ama eso, aleluya, imagínense, imagínense si esa sombra no se mueve, dice, dice la Biblia, que el cielo, el cielo es un trono, imagínense si Dios es grande, si usted está bajo la sombra del Altísimo, no importa que tú te metas, cuán grande es el calor, o cuán terrible es el sol, de venganza del diablo, cuánto fuego, cuánto te envíe, tú estás bajo la sombra del Altísimo, no te muevas, no te preocupes, porque tú estás bajo la sombra del Altísimo, aleluya, aleluya, cuando el tiempo está bien caluroso, ¿qué tú buscas? Sombra, aleluya, mire, yo he encontrado esto, yo no sé si te voy a entender esto, cuando está bien frío ese viento, ¿dónde usted encuentra a la gente? La gente usted lo encuentra escondida en las casas, pero si usted está en la calle, los que se pasan en la calle saben, que si usted se pega a un edificio, a la pared, el viento no le hace daño, ni le da frío, usted está siendo cubierto por las sombras de ese edificio, oiga eso, ay, aleluya, tranquilo, vamos a dejarlo ahí, cañándole la mente un poco, gloria a Dios, siempre que haya una cobertura sobre ti, no hay nada que te pueda hacer daño, lo que tiene que buscar es la buena cobertura, dice entonces la Biblia, que él de su buena voluntad, él la ha decidido, no fue que yo lo quise, sino que salió de él, fue su voluntad, nos hizo, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, yo, cuando leí este versículo, le dije, vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? ¿de qué está hablando el Señor? porque le añade, para que seamos primicias de sus criaturas, y lo primero que me vino a la mente, Brenda, fue que yo pensé, que somos la corona de la creación, que es lo primero que me vino a la mente, pero hay algo más ahí, porque él dice la palabra, dice que somos, por la palabra de verdad, y yo dije, wow, pero es que esto no tiene nada que ver, porque me puse a pensar en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 2, pero cuando me pongo a pensar, me he tomado el asunto, no di cuenta que esto está hablando del Evangelio, que era la buena palabra, que es la palabra que Cristo habló, el Evangelio que nos dejó, o sea, que lo que está hablando aquí, es cuando Santiago está hablando aquí, está hablando de sí mismo, que es recoger la palabra, y esta palabra, él es la primicia, de lo que tenía que venir, que somos nosotros, la iglesia de nuestros tiempos, ¡santo Dios! ¡Aleluya! En otras palabras, mi hermano, cuando tú recibiste la palabra, tú vas a hacer parte del reino de Dios, hablamos del reino de Dios, y somos parte de ese reino, y no tan solo somos parte de ese reino, sino que vamos a ser gobernadores y príncipes, de ese reino, alabamos en nombre de Cristo, ¡Aleluya! Porque dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar las naciones, cuando dicen amén, quiere decir que yo voy a ser rey, príncipe, yo soy sacerdote de esta generación, cuando dicen amén, no dice la Biblia que yo soy real sacerdote, quiere decir que soy un rey, soy sacerdote de esta generación, quiere decir que la palabra que ha sido sembrada en mí, estaba viendo el proyecto que estaba haciendo nuestro hermano, Marco, alabamos en nombre de la semilla, y me puso a pensar en eso, la palabra que fue sembrada, la semilla que cayó en mí, que fue sembrada en buena tierra, porque yo creo que está dando producto, alabamos, que está dando fruto, alabamos en nombre del Señor, yo creo que Dios no perdió el tiempo, en sembrar esa semilla en mí, porque yo me encargo hoy a esto, acuérdate, no te vayas corriendo ahora, agárrate de la silla, tú tienes que preocuparte de darle alimento a esa semilla, en algunos, en algunos, en algunos, todavía hay semillas, ahora vamos a hacer el nombre del Señor, en algunos ya nació una planta, en algunos ya es un árbol, en algunos ya están dando fruto, ahora vamos a hacer el nombre de Jesús, aleluya, si la semilla está sembrada, y tú no ves el árbol, tienes que echarle agua, la vamos a hacer el nombre, de vez en cuando, de una vueltita, bendito el nombre del Señor, yo veo que todos los años, cuando van a sembrar, remueven la tierra, los que trabajan en fincas, fincas saben esto, que todos los años antes de sembrar, remueven la tierra, y yo me pregunto, porque ellos remueven la tierra, y como quieren ellos van a sembrar la semilla, y es que los clientes tienen que, ¿verdad?, moverse de nuevo, y hay que preparar la tierra, para recibir la tierra, no tú no puedes sembrar, sin preparar la tierra, antes de sembrar, eso es lo que yo he aprendido, leyendo la Biblia, dice que cuando tú quieres arreglar el árbol, el Señor le dice, dice que había un árbol, que no daba fruto, y el Señor le dijo, córtalo, y échalo al fuego, no, no, espérate, déjame bregar con el árbol, por un tiempo, hace un año, déjame ver lo que está pasando, y comienza, dice que excavó, que aulló, la voz, el nombre del Señor, quiere decir que apretó la tierra, preparó la tierra, que estaba alrededor del árbol, a ver si el árbol, cogía nutrientes, que le hacían falta, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, se sembró la semilla, tiene que darles nutrientes, tiene que darle alimento, tiene que darle al agua, para que comience al fruto, amén, entonces que va a suceder, tú eres la primicia, de la palabra buena, de la palabra de verdad, la vamos a hacer el nombre de Dios, fíjate que dice la palabra de verdad, que estoy tocando, es que no me he puesto ni a mí, disculpen un minuto, amén, gloria a Dios, ahora estoy seguro, gloria a Dios, fíjate, oiga esto, la palabra de verdad, dice la Biblia, que él es el verbo, Juan dice, yo soy el verbo, Jesús hablando de sí mismo, pero en otro lugar dice, yo soy la verdad, si la palabra es verbo de Jesús, y él es la verdad, que sí que está hablando de Jesús, eso fue lo que me puso a pensar, acerca de esto, entonces esta palabra de verdad, es el evangelio que él predicaba, que recuerde, que la palabra que sabía, de la boca de Jesús, es el que hacía el cambio de las personas, usted sabe, la gente se convierte al Señor, no porque un predicador, está predicando, sino que la palabra que está hablando, la palabra que está hablando, sale de la Biblia, esa palabra es la que va a cambiar ese corazón, se me gira y predica, y no se convierte nadie, ahora vamos a hacer nombre, ni los gatos se quieren convertir, literalmente, aquí no, yo dije, ¿cuánto aceptan a Cristo? y aquí en la cantita, uno de los gatos se levantaron las patas afuera, querían aceptar, hasta los gatos querían aceptar a Cristo, ahora vamos a hacer nombre del Señor, a la gente, amén, gloria a Dios, si esa palabra, que sale de la boca del predicador, está respaldada por el Espíritu Santo, y va con la unción, esa palabra va a cambiar el corazón de la vida, ¿usted cree que no? ¿Sé cuánta gente se ha convertido a Cristo, por una sola palabra, por una sola palabra? Yo de una ocasión le dije a una persona, ¿sabe que Cristo te ama? y esa persona comenzó a llorar, solamente por decirlo, cuando yo le pregunté a este hombre, le dije, pero por usted tanto, ¿por qué llora? ¿por qué llora tanto? porque él lloraba como si, si se hubiera acabado el mundo, y él me dijo, porque yo creía que a mí nadie me amaba, y cuando usted me dijo que Cristo me ama, yo realmente sentí el amor de Dios, a vos en nombre de Cristo, aleluya, un Cristo te ama, puede cambiar el corazón y la mente de cualquier hombre, aleluya, los hombres también lloramos, dile a quien está a tu lado, si es mujer, yo también lloro, a vos en nombre de Jesús, gloria a Dios, escucha, en la que sale, tú puedes ver que te dice, con el que nunca te vi, yo creo para adentro, ¿es verdad? Aleluya, para allá arriba, tira para allá, ¿qué te dice? el niño lloró para adentro, a la va a hacer la prensa, hay que dar la cría mía, sale para adentro, chloe, tiene un amigo que decía, que se volvió como loco, los tan de la gente, decía que no le salía bala, porque los pelos le salían para adentro, todo el mundo creía que estaba dorado, y un día lo encontramos, con jabón metido dentro de la boca, y empezó a llorar, porque no se ve como si iba a meter la navaja, para afetarse, a la va a hacer el nombre del Señor, el día, se nos tuvieron que llevar, estaba loco, se quedó loco, mi hermano, hay gente que cuando es quebrantado, se pierden, se quedan idos, a la va a hacer el nombre del Cristo, aleluya, yo estoy idos del Señor, si es que la dice, si yo estoy loco, si estoy loco, estoy loco en Cristo, a la va a hacer el nombre del Señor, pero no voy para ningún manicomio, porque el Señor no es ningún mágico, ni Dios brega con loco, al lado, a su nombre, así que mire, tú y yo somos primicias, quiere decir que somos primeros, quiere decir Marco, que cuando tú le predicas a alguien, como tú fuiste primero, pero, Dios quiere decirte esto, tú vas a ser la sombra de ese hombre, ese hombre te va a seguir, en otras palabras, que tu testimonio, es el que va a estar, dictaminar, cómo ese hombre va a caminar, porque ese hombre te está viendo a ti, como el portador de la palabra de Dios, ¿cuántos dicen yo soy portador de la palabra de Dios? ¿cuántos dicen soy portador de la palabra de Dios? ¡Aleluya! Ah, seguro que sí, gloria a Dios por lo que lo estás entendiendo, mire mi hermano, es como una caja de herramientas, en una caja de herramientas, puede haber muchas herramientas, si usted no las va a usar, se va a dar, se está indo con él, en una caja de herramientas de mecánicos, usted no va a encontrar cerruchos, ni va a encontrar una sierra, ni va a encontrar una planeadora, en una caja de mecánicos, usted va a encontrar llaves medias, 9, 16, en la caja de herramientas, nuestro hermano Orlando Santiago, usted va a encontrar, que va a darse con sierras, con cortas, ¿ustedes saben? Unos sinceros que él usa, unas brochas quizás, porque él trabaja en eso, lo vamos a hacer en nombre del Señor, pero él tiene que saber utilizar esa herramienta, él compró, lo vamos a hacer en nombre del Señor, estábamos en el asunto de la boda de Rigo, bendita el nombre de Cristo, aleluya, y nos hace falta una sierra, y yo buscando la forma de cómo, vamos a cortar este pedazo de madera, me acordé yo de Hino, y le dije, Hino, díle a Hino, tengo que tener una grande, y Hino dice, sí yo, pero las mías, yo tengo una grande, pero no tengo que cortar a cero, y yo, es verdad, vamos a hacer un nombre de Jesús, ¿qué quiero decirle con eso? Que cada cual tiene su propia caja de herramientas, y todo el mundo sabe utilizarla, ¿cuánto dicen amén? Ahora, si tú eres la caja de herramientas de Dios, hey, agárrate ahora, si tú eres la caja de herramientas de Dios, tiene que estar metido dentro de ti la palabra de Dios, tú eres el portador de la palabra de Dios, ahora, el portador de la palabra de Dios, tiene que tener buen testimonio, porque tiene que saber utilizar la palabra que está hablando, y la vida no dice que esto es buen testimonio, y si yo soy la sombra, si yo soy la primicia, quiere decir que el que va detrás de mí, va a tratar de imitar a mi amiga, ¿me entienden? A la voz del hombre, no, Roberto, me está siguiendo que yo veo en usted un hombre de Dios, un hombre que se le puede acercar a uno, y que va a ver sombra, porque va a traer una palabra buena, pero si tu testimonio es malo, yo voy a seguir las malas costumbres, que usted me acaba de decir, la palabra está buena, pero tus malas costumbres, a la voz del hombre del Señor, son las que me están enseñando, porque el hombre aprende visualmente, y hay gente que aprende la palabra, usted ha leído, que dice, mira, uno más uno al dos, ¿por qué nosotros lo tienen que estar repitiendo, en primer trado, más de diez veces, que uno más uno al dos? ¿cuántas veces le enseña usted a escribir la letra A a veces? Lo primero que usted aprendió, era las vocales, A, E, I, O, U, que bueno, usted nació en Puerto Rico, y que usted habla, usted habla español, pero usted tiene más que cinco vocales, aquí los americanos, tienen un montón de sonidos, y le llaman también vocales, ellos tienen las básicas, A, E, O, U, pero tienen un montón de sonidos, y ellos le llaman eso también vocales, que son sonidos, que son como diecinueve, imagínese usted, me lo ha nacido aquí, usted tuviera un problema grave, pero usted en primer grado, tiene que repetir, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, hasta canciones le hacía, para que ustedes se lo aprendieran, porque el ser humano, oiga esto, el ser humano, hay que repetirle las cosas, todo el tiempo, hay que repetírselo, para que lo aprenda bien, y de vez en cuando, se te olvida, es que usted nunca se ha encontrado, que usted va guiando, y usted va siempre para su casa, y usted, cuando cambie, adiós, pero yo voy a ir para casa, vengo aquí, hasta su dirección se lo olvida, ¿cuántas veces usted se la ha pedido, la llave en su casa, por favor, y usted se arranca la cabeza, hasta se pone de mal humor, porque usted las puso, encima de la mesa, yo las puse aquí, aquí para que yo las puse, y las puse encima de la nevera, por eso yo en casa, tengo una tablita, con unos ganchitos, todas las llaves, van en ese ganchito, así ya, que si se pierden, a veces se las llevó de ahí, porque ya no tengo que estar buscando, me cago con llave, ah, ah, está aquí, me sigue, últimamente, las dejo hasta en el carro, por si acaso, lo hago hacer nombre de eso, porque Roberto me trajo una llave, tengo, Roberto nos dio un vehículo ahí, que tiene como 50 mil llaves, esto me parece que se pasaba haciendo llaves, un impermo, una exageración, hermano, por favor, entonces fíjense que, usted es el hombre que otro va a seguir, tú y yo nos debemos despreocupar, de que se siente a mi lado, te voy a preocupar, de que me siente a mi lado, que usted vea lo que es el evangelio, lo que es realmente el poder de Dios, quizá usted no se da cuenta de esto, quizá usted no se dé cuenta de esto, de que hay alguien que lo está mirando, y que hay alguien que lo mire a usted, con admiración, ¿sabe por qué? porque a veces nosotros nos creemos poca cosa, no hace falta que nos denigre nadie, nosotros lo hacemos por nosotros mismos, ¿quién me va a mirar a mí? ¿no? ¿cuántas veces usted ha dicho que usted no va a lograrlo? ¿cuántas veces usted ha dicho, yo no puedo hacer eso? ¿cuántas veces usted ha dicho, yo no sé, pero es que yo tanto, pero no puedo, mi hermano, si cada vez que decimos no, es una palabra negativa, que nosotros vamos aquí poniéndola, y se lo va a grabar, y él no, y él no puedo hacerlo, nunca lo va a lograr usted, llegar, hasta llegar a hacer, tiene que decir, sí, sí, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer, ¿santo? ¿you get it? ¿are you confused? ¿se confunde? entonces cuando, cuando Cristo viene a la tierra, Cristo no habla de, nada negativo, todo lo que habla es de bendición, bienaventurados son los pobres, el espíritu, ellos, y sigue por ahí, comienza a hablar, una palabra de poder y autoridad, y comienza a gobernar, oiga esto, decía nuestro hermano Marco, comienza a gobernar la naturaleza, gloria a Dios, aleluya, algo que tú y yo estamos llamados a hacer, gloria a Dios, no, dice el libro de Génesis, alabajo, yo hablo con lo que está leyendo Bria, lo que no está leyendo Bria, está en espaciado, diciendo, que él habla, alabajo es el nombre del Señor, aleluya, pero en el libro de Génesis, claramente, Dios mismo trae los animales al hombre, le dice, ponle el nombre, y con el nombre que tú le pongas, se va a llamar para siempre, o sea que nosotros teníamos, gobierno de la naturaleza, la naturaleza se somete al hombre de Dios, cuando dicen amén, por eso el hombre natural que vive en mí, este hombre carnal, si el hombre espiritual está en su lugar, este hombre carnal se tiene que acomodar, al hombre espiritual, porque yo tengo autoridad, sobre el hombre carnal que vive dentro de mí, ¿cuántos dicen amén? Oiga esto, oiga esto, dígale que está dentro de, a esa, a esa concubiscencia, dígale, no, tú te vas a someter, yo sé que a ti no te gusta lavar, pero yo voy a lavarlo, y voy a usar la boca, y usar la lengua, y usar mi mente, y voy a comenzar a adorarlo, yo a ti no te gusta, pero yo lo voy a hacer, Pablo dice que es una guerra continua, pero si tú quieres gobierno, sobre la naturaleza tuya, tu propia naturaleza, tú puedes gobernar, decirle, no, 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 sometas, el iglesia que dice, sometamos, ¿a qué? a la palabra de Dios, el hombre sabio, el hombre prudente, es el que gobierna su carne, aleluya, mire, hasta luego porque termine, le faltan dos versículos más, estamos hablando de lo que está dentro de mí, yo no sé de usted, yo estoy hablando de lo que está dentro de mí, aleluya, nosotros tenía una pareja, a lo mejor es el nombre del Señor, que eran muy unidos, pero había un solo problemita, que el hombre le prestaba más atención a su carro que a la esposa, no se le ha gastado un peso en su esposa, pero su carro, mi hermano brillaba, tenía buenos aros, buena goma, buena música, como dice por ahí, es pimpiadito, tú sabes, tirado para atrás, que se acostó guiando, tú sabes, ese cuerpo es ricaño, porque no es lo que se acuesta a guiar, el hombre viene como a seis pies, y tú lo que ves es la cabecita por aquí, ese hombre chiquitito, al que sale del carro, guiando, ¿dónde estaba todo ese cuerpo? allá abajo, mirando por debajo del guía, y estoy hablando de cristiano, y es ahí, y yo le decía, y ella me decía, para todo el chévere, pero, el carro, esa es la corteza a mí, esa es la corteza, el carro, ay Dios mío, es que mire, ¿sabe qué? nosotros miramos muchas cosas, que no debemos ver, estamos mirando, así, ay, que bueno, yo pasaba por una, fuimos, pasábamos por un lugar, y este hombre, es que el hombre, el ser humano, yo no lo entiendo, el ser humano es increíble, el ser humano quiere ser mejor que el otro, somos egoístas, vanigosos, envidiosos, a quien lo tiene, yo lo tengo que tener mejor, hay gente que dice, mire yo, estuve ahí, que se yo, brincando en este asunto, se convirtieron dos vidas, a quien sale, dice, chacho, yo, dos horas, dos vidas, chacho, yo en 15 minutos, me era como 15, pero el diablo, vamos a parar por el foro, y cuando vamos pasando, hay una canción, en navidades, la gente de la compañía de electricidad, son locos con las navidades, y a ellos les encanta, les fascinan las navidades, porque ellos saben que la gente, se vuelve locos comprando bombillas, pasamos por una casa, y le digo, mira que bonita, se ve esa casa, papi, mira que bonita, y se ve esa, bonita así, y lo meto más adelante, en el mismo bloque, más adelante así, un poquito más, en el mismo bloque más, había un hombre que tenía, una bombilla, pero mira que en el techo, y cuando yo, que estaba aquí, del techo, y mira el trago, y mira, y seguí viendo, en todo lugar, este día, luce por todas partes, por encima del techo, bajaba por las puertas, las columnas, bajaba por el trago, marcó el trago, el parking, por ahí donde está el parking, el techo del parking, detrás de la casa, en los árboles de la casa, encima de la vela, y yo digo, Dios mío, Padre Celestial, él quiere ser el más que alumbre, y hay competencia, de aquel tiene esto, usted no lo ha visto eso, aquel pone aquí, un Santa Claus, allá pone aquel, un Santa Claus, y tres reyes magos, porque queremos ser mejor, que el otro, aleluya, la Biblia dice, que cuando Dios, tira la tierra, había el hombre igual, no hay nadie, más grande que el otro, dice la Biblia, que Dios ve al hombre, y a la mujer igual, aleluya, yo no sé si están entendiendo eso, Dios cuando mira la tierra, dice, ser, es lo que ves, son almas y vidas, que se pierden, y tú y yo, estamos haciendo distensiones, de personas, tú y yo, estamos decidiendo, a quienes vamos a predicar, y si aquel viste, bien, yo voy a vestir mejor, me meto, me meto, me meto, me quedo ahí en superficie, aleluya, con dos traguitos más, termino, mire, no estamos hablando, de gente del mundo, yo estoy hablando, y hago referencia, a la gente de la iglesia, nosotros no podemos, estar mirando, lo que está en el mundo, mi hermano, tú y yo, no estamos llamados, a mirar las cosas mundanas, problema, es que la iglesia, nuestro equipo, quiere parecerse al mundo, el mundo, no quiere nada, para la iglesia, pero tú quieres, parecerte al mundo, dice la Biblia, que primero, se convierte, ¿quién? Nosotros a ellos, eso es lo que dice la Biblia, yo no estoy diciendo nada, ¿cuál es la Biblia? Mejor se convierte, un cristiano, al mundo, que el mundo, venga a la iglesia, así es, así es, mi hermano, hay gente que no quiere saber, del evangelio, por culpa tuya y mía, o no decir nosotros, oye a Dios, ¿verdad? ¿verdad? Mira, allá sacaron, a la voz del nombre del Señor, y sale una moda del mundo, y una hermanita, la trae a la iglesia, porque le gustó, y las hermanitas, no usaban eso, pero cuando vio una hermanita, vino una hermanita, que vino media fría, media fríita, no fría, no, va a ser tibia, la voz del nombre del Señor, va a ser tibia, va a ser tibia, media tibia, y ya está empezando a albir, la tibia, está la burbujita, acabando de salir, si tuviera un oye presiente, que la oye presiente, y a Dios se le quedó, y allá vino y se la puso, y la trajo, y las hermanitas, no, no veían eso, pero como el pastor, no dijo nada a las hermanitas, el otro domingo, ya no era una hermanita, ahora viene como cinco iguales, ella lo que estaba esperando, una que lo hicieron, una que se entrevieron, cinco vienen iguales, si no le dijo nada a ella, a mí tampoco me puede decir nada, pero ¿y quién te dijo a ti, que la iglesia es gobernada, por un simple hombre, la iglesia es gobernada, por el Padre libre, y el Espíritu Santo? Pero, yo te veo, que todo lo que tú quieras, porque yo no te voy a llevar al cielo, si tú sabes hacer el bien, y no lo practicas, la Biblia dice, que el pecado está en saber hacer el bien, y no practicarlo, es lo que dice la Biblia, yo no tengo que estar detrás de la gente, como si fueran niños de primer grado, uno más uno, es dos, A, E, I, O, U, Más sabe el burro que tú, Más sabe el burro que tú, Más sabe el burro que tú, la Biblia dice, del siglo XIX, por esto, mis amados hermanos, no solo, dicen, todo hombre sea pronto para oír, tarde o para hablar, tarde o para ir a hacer, porque, y sigo, continúo, porque la ira del hombre no obra, la justicia del hombre, pero en el siglo XXI dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, y mira lo que dice, y abundancia, abundancia de buenas cosas, dice ahí, él dice ahí, mi Biblia dice, abundancia de buenas cosas, no dice, abundancia de malicia, mira que ninguno de ustedes dijo amén, pero tampoco ninguno de ustedes me corrigió, no pastor, malicia, se quedaron calladitos, vamos a decirte, nadie está viendo eso, porque en tu casa de herramienta, lo que está dentro de ti, abunda la malicia, dentro de mí, abunda la malicia, lo dice la Biblia, y quizás tú estás ahí diciendo, yo no, yo soy un hombre de Dios, yo no, yo no, eso es pastor, tú estás mal, tú estás mal, yo soy un hombre de Dios, Pablo dice que era una lucha continua, una batalla, Pablo dice que era una guerra, no es cualquier cosa, es una guerra, guerra mi hermano, y en una guerra, no hay cuartel, en una guerra, hay mi hermano, destrucción, hay violaciones, ahora voy a hacer el nombre de Jesús, la gente contempla la guerra, y las ve en las películas, y dice, yo quiero ser un Rambo, usted no es ningún Rambo, usted no llega a la guerra, lo van a matar, se quiere que asombre la cabeza, antes, antes, cuando yo fui al ejército, cogí el training, la palabra usa, mira el John Wayne, porque el John Wayne, no sabe el casco acá arriba, así abotonarse, caminaba con el rifle así, le dice, mira el John Wayne, John Wayne, ven aquí, ahora le dicen a uno Rambo, porque quiere hablar con correas, pues, te disparan una pegadora, tú eres el primer carter, tú vas a ser el primer muerto, te van a mandar una carta a tu mamá, diciéndolo a tu esposa, murió, fue un soldado, todo eso son embuste, mentira, porque no vas a estar en decirle la verdad, tu hijo murió por estúpido, tu esposo murió por idiota, o no seguir órdenes, eso es lo que no quiere, Pablo habla de una guerra, una guerra, y en una guerra hay violaciones, hay desolación, hay hambre, oh, mi alma lava la gloria del Señor, aleluya, hay muerte a todos lados, todo apesta a muerte, y cuando Pablo, cuando Pablo habla de esto, dice, hay una guerra, quiere decir que dentro de ti, hay una gran guerra, que tú quieres pisar el lugar, y de ahí te lo vas a pisar, no señor, eso no es la cuenta, antes, en navidad, se salaba coquito, ¿te acuerdas coquito? ¿por qué le llamamos coquito? una velita que se hace con, con chata de coco, un poco de leche, y ron caña, eso es coquito, pero ya los cristianos no beben eso, ahora ve, coquito cristiano, todavía te llama la atención el coquito, pero, no, papá, es coquito cristiano, coquito cristiano, oye, pero sabe como si tuviera, para los que les daban cerveza, ahora hay cerveza cristiana, sin alcohol, con el sabor de cerveza, y está la morcilla cristiana, pero que no, la gente quiere vivir en el mundo, y abrazado de Cristo, lo que hicimos los otros días, abrazado, la palabra, la palabra, la palabra de verdad, la palabra que me va a libertar, está aquí escrita, y deja decir a mí, qué yo debo hacer, y qué yo no debo hacer, háblame, dice, compórtate, esta es la forma de tu andar, porque hay alguien que me está mirando, hay alguien que me está estudiando, hay alguien que me está admirando, me encanta como es él, digo, creo yo, a la voz, al nombre de Jesús, no para muchos en la iglesia, pero hay dos o tres que me miran con admiración, y no es para vanagloriarse uno, sino es que uno tiene que preocuparse, de que el testimonio, de que tú estás dando, de que lo que tú estás diciendo, es una palabra real, y que tú lo estás viviendo, porque hablar, habla cualquiera, mi hermano, y hablar, habla cualquiera, vivirla, es el problema, no yo amo, mi hermano, cuánta gente yo he oído que aman, porque el amor de Dios, está dentro de ellos, pero mi hermano, es decirlo, es vivirlo, no, mi hermano, no, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, yo amo, y se repara uno, me hacía un poquito de hambre, porque a trabajar, yo no le doy un peso, solo a meterle droga, a meterle droga, como a mi hijo, no, pero ¿qué te importa a ti? Moria Dios, Brenda me hizo a mí, me contó una anécdota, en Puerto Rico, pasaron una de dos, se fueron a tres días, el día antes, que el hermano, la mamá de ella, está dentro de la casa, y oyó, que alguien decía, pa, ella me va a corregir, si digo algo, pueden corregir, y, me llamó la atención, lo que ella me cuenta, porque dice, dice que, que ella dijo así, que no hay nadie, y aquí se asomó por la puerta, no sé quién se asomó, cuando se asomaron, vieron un hombre, Balú, afuera, y el papá de ella, el pastor, le dijo, ¿qué le puedo ayudar? No, es que mira, un pedacito de pan, realmente, ella oyó a alguien pidiendo pan, y cuando dieron eso, Carlito, que es bien aprontadito, está bueno, salió corriendo, alabamos el nombre del señor, y dijo, pues va, va, y compramos pa, y compramos pa, y fue llevarle pan, lo que me llamaba la atención del asunto, es que el hombre, dice Brenda, que agarró a Samuel, y lo besó, y donde lo besó fue, no en la cara, sino que en el corazón, oiga, y eso a mí me, digo, porque el señor le dijo aquí, tú vas a darle pan, a mucha gente, entonces, Brenda se le acercó, y le dice, mira, que sentirte, de nada, la barba, que se le acercó en el pecho, y está tan barbú, que se tiene la barba, y le dice, ok, él le dio beso a ella, pero no durmió toda la noche, porque entonces vino la palabra, que el señor le había dado aquí, y vino toda la noche, y lo dejó dormido, tenía preocupado esa palabra, y entienda esto, que cuando Dios te dice a ti, que tú te atreves, sino yo amo a la gente, mire, amela, amela a la gente, usted, si va a dar dedos, y no después, yo no diría, ahora se pueden drogar, por culpa mía, si tú vas a pensar eso, nunca vas a bendecir a nadie, para cualquiera lo que te voy a decir, la Biblia dice, claro, y expresita dice, que a veces, tú puedes estar dándole de comer, al mismo Jesús, tuve hambre, y le diste de comer, Señor, cuando tú tuviste hambre, y no te le diste de comer, tú no sabes, cuantas veces, quizás Jesús se ha acercado a ti, en la forma que menos tú crees, a pedirte algo, y tú solo has negado, hay gente que está ahora preocupada, un poquito, ay Dios mío, que no hay gente que se, y tú lo vas a decir allá arriba, te acuerdas el día que yo fui, y te pedí pan, Señor, yo nunca te veía, mira, yo fui, y esta era la forma que yo me presenté, y cuando tú lo veas, yo no sabía que era tú, y ese es el problema, dice la Biblia, que nosotros sentamos a la gente, de buen vestir, en las primeras filas, y a los que no se visten, los dejamos de pie, en las iglesias, dice la Biblia, dice la Biblia, Pablo hablando, que cuando aquella gente, llegaba allí, los que vestían, y tenían buen dinero, comían y bebían bien, pero los que no tenían, eso está en mente, el agüita, y el pan viejo que llevaban, ¿sabes lo que dice la Biblia? que el Señor dice, cuando tú vayas a invitar a comer a alguien, no invita el que te puede invitar, invita el que no te puede invitar, a nosotros hacemos lo mismo, y vamos a invitar, a ver a usted, que el Marcos cocina bueno, Marcos yo creo que tú vengas a comer a casa, tengo una comida terrible, esperando tú a cambio, que el Marcos, te invite a la casa, yo tengo una idea, terrible mi hermano, que evitaría, el problema es el de muerte, este es mi plan, de servicio en la iglesia, oiga bien, usted invita a la persona que no tenga, y esa persona, esa familia que no tiene hoy, que no tiene hoy para comer, usted lo invita a comer a su casa, cuando esa persona comió en su casa, se lleva a su familia, y la semana que viene, o mañana, el otro día, como no hay comida en la casa, otra familia lo invita, y sigue invitándola, hasta que esa familia, nunca esa semana va a pasar hambre, ¿sabes por qué? porque cada familia lo va a invitar a comer a su casa, ¿qué va a pasar? que algún día esa familia lo va a tener, y te va a invitar también a ti, que tú no tienes, tenemos que ser como el mono, ¿verdad que sí? rascarnos y comernos los peoros, se sienta uno al lado del otro, y piensa en la, a espeluzarse yo mismo, lo vamos a hacer en nombre de eso, y por eso la iglesia, no, no quiere salir de ese odio, que se ha medido, porque estamos viendo lo que acá él tiene, y yo quiero tenerlo, y queremos tenerlo, pero si Dios se lo dio a él, pues de él, a lo vamos a hacer en nombre de Jesús, celébralo, gloria a Dios, Dios te bendijo, cuando yo veo a quien bendecido en la iglesia, voy a ser bendecido, porque ya Dios empezó a bendecir, a lo vamos a hacer en nombre, ya viene a mí el camino, ya yo estoy dando gracias, gracias Señor, que lo mío viene en camino, ahora pero lo que está dentro de mí, ese no, esa gira, esas contiendas, vamos a hacer en nombre del Señor, dice inmundicias y abundancia de malicia, inmundicias y abundancia de malicia, y la palabra inmundicia, pesa duro, porque que nada inmundo entre en el cielo, nada inmundo entre en el cielo, inmundo contaminado, inmundo, contaminado de qué, pero mundano, inmundo, vive en las cuestiones mundanas, deseos humanos, deseos carnales, alabados en nombre del Señor, aleluya, ya nosotros debemos desear el paz, de espiritual, no lo que da el mundo, sino lo que tiene Cristo para ofrecer, lo que el Espíritu Santo quiere darme, yo quiero algo, que me levante a mí las fuerzas, para yo poder caminar, hermano, yo no sé que usted está cansado de pisar la tierra, ¿sabe qué? ¿por qué no comenzamos a caminar en el mundo espiritual? Aleluya, ¿cuál quiere decir eso pastor? Ustedes saben, mire, yo llego a mi casa, después de predicar, que estoy en estos lugares, salgo, o pensando de predicar y de ministrar, llego a mi casa, mi hermano, y hasta mi hijo a veces me tiene que quitar los zapatos, pregúntele, mi hijo me tiene que quitar los zapatos, porque yo no tengo mis fuerzas para hacerlo, ese es el hombre carnal mío, está súper, súper, súper cansado y súper agotado, pero mientras yo estaba en ese altar, ministrando la palabra de Dios, yo no sentía ninguna dolencia, yo no sentía ningún dolor, yo no sentía hambre, la vamos a el nombre del Señor, Marco, yo entiendo cuando el Señor estuvo a las 40 días, las 40 noches ya, que no tenía hambre, ¿sabes por qué? Porque mientras tú estás en lo espiritual, el hambre se va, él dice que todas, dice, el pan mío, el pan de cada día mío, es la palabra de Dios, él no tenía hambre, no sé esto, que cuando él sintió hambre, fue cuando el diablo empezó a interrumpirlo, cuando el diablo empezó a interrumpirlo, fue que le dio hambre a él, dice que, mientras tú lo fuiste, y las 40 noches allí, que el diablo lo estaba perturbando, eso no lo dice la Biblia, dice que después tuvo hambre, después de 30, 40 días y tuvo hambre, entonces fue cuando el diablo fue a salir, el príncipe, y ahí, ahí, a la voz del nombre del Señor, él utilizó la herramienta, que había obtenido, que adquirió en los 40 días, 40 noches, la palabra de Dios, el fluir, la unción, a la voz del nombre del Señor, es una palabra poderosa, para decir que a la voz del nombre del Señor, a la luz del Señor, si esto no te ha hecho efecto, no te tiene que hacer efecto, si lo que hemos hablado hasta ahora, no ha hecho ningún cambio en tu vida, mira lo que te voy a decir ahora, que acaba de llegar ahora mismo, llega ahora mismo al corazón, el espíritu me acaba de poner esto al corazón, que le digas al diablo, está bueno ya, yo quiero lo que es mío, salte en medio, porque te voy a marcar, cuando tú comienzas a declarar autoridad y poder, y dominio propio, a la voz del nombre de Jesús, vas a poder decir al diablo, salte en el medio, porque te voy a aplastar, si no te sale, a la voz del nombre del Cristo, aleluya, si tú te quedas con las manos cruzadas, el diablo te va a correr como un león, ese es el león rico, que viene como un león rugiente, es para aquellos que no tienen autoridad, a la voz del nombre de Jesús, si tú tienes la unción, viene dentro de ti, dentro de ti no vive ningún muñequito, tú no necesitas comer espinaca, para ponerte fuerte como Popeye, porque Popeye reconocía, que con tu espinaca, se me iba a llevar el diablo, no decía, me lleve el diablo, a la voz del nombre de Rosabero, dentro de mí, vive el Espíritu Santo de Dios, ¡Gloria! 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 Hay que bajar, no bajar, no bajar, ¡Gloria a Dios! 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 ¿A cuánto le... en su casa, si voy a su casa ahora mismo? ¿Usted no indica a su casa? cuando yo vaya a su casa usted dice pastor puede mañana para que vaya a mi casa ¿qué usted va a hacer? eso es lo primero que tú vas a hacer ordenar todito lo que yo voy a ver tú vas a limpiar el baño ese baño va a quedar como nunca lo más limpio del mundo eso va a brillar eso es ahí está tiene que sacar los ojos de tanto que brille la sala bien recogidista los motetes esos que tú tienes guardados que están ahora yo voy a ver tu casa ahora vamos a ver motetes por todas partes ay pastor con la puerta pastor espérate un momentito llevo a los sillones pastor 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 ¿qué tú vas a hacer? ordenar tu casa porque tú me invitas a estar en tu casa y los mejores olores se van a ir ahí entonces tú vas a ir con esto todo bien arregladito no abra los clócesos yo fui a una casa que tú sabes siempre que yo a la casa la gente le invita vente mira los cuartos le enseña los cuartos yo no sé por qué la gente hace eso le enseña los cuartos le enseña el baño el basement el arte ¿para qué tú haces eso? mira, mira mire este juego del cuarto mira que bonito te puso pastor pero vente para que te vayas a la casa no puedo vivir con la sala tengo vamos al nombre del señor aleluya yo no quiero pasar de la sala ni del comedor la cocina no quiero ni entrar porque sé que me vas a poner la fregada así que yo me quedo aquí ¿ah? hello yo fui una vez cuando yo de la casa cuando aguanta siempre yo y me siento en la sala ahí y bueno me trae galletitas y me ponen un juguí y una cosita así y yo me siento tan y tan bien allí porque me tratan bien alabados en nombre de Jesús nunca me han mandado a fregar ¿ah? cosito ¿verdad? cosito y yo miro las paredes blanquita a veces me siento hasta y digo Dios mío que es el caballo ahí en casa y las paredes cuatro por todas partes y se trata y aguanta es blanquito todo es blanquito un canvas esperándose al pintado por norma alabados en nombre de ese lo cual es norma mi hermano todas esas paredes de aguanta ay Dios mío hace una fiesta entonces usted no quiere vivir en un lugar usted no quiere vivir en un lugar oiga usted no quiere repito vivir en un lugar donde hay muchos regueros ¿verdad que no? hay muchos regalos donde se sienten enfermos cuatro veces hay amén ¿qué usted cree meten? no hay que limpiar primero mandate los fumigadores y vienen ahí como dos tocelos de ángeles a la voz en nombre del Señor con máquinas puestas a limpiar a la voz en nombre del Señor porque dice la Biblia que él limpia y recoge y todo pone en su lugar entonces dice la Biblia que tiene que poner el dominio propio quiere decir que si habla de dominio propio es que yo tengo que aprender a decir que no yo tengo que aprender a decir que no a la voz en nombre del Señor y decirle a esta carne no, eso no te conviene sí, pero es que no te conviene mire, yo decía a la voz en nombre del Señor creo que lo decía en la iglesia donde fuimos a predicar el jueves que a nosotros nos dicen somos diabéticos somos diabéticos amén ahora Dios diabético pero que es muy de carne cierto que tú comes no puede ver un lechón un cartón de lechón tú doy un cartón de lechón si se sabe la paga y dice que no me lo puedo comer pero dame la grasita y el cuerito también por favor ¿sí? es que pones abiertas y sabe que estás abiertas no, tengo que ver la parte de librita nosotros, mire aquí vino Marco estaba pasando por una situación que estaba haciendo él que se hizo purificando se dice él que estaba purificando y se hizo unos calitos y unas cositas así y yo mandé como una pizza a mi hermano y le mandé a poner peperón y le mandé a poner de todo hermano, esos hilos esos hilos súper cacao de carne a la voz de eso no me decía aleluya y yo le digo Marco me lo comen no, no pastor que estoy haciendo esto que se sabe purificando y yo tanto me consejo para que yo le hiciera así ajá, si no yo también lo dije pero no tiene un caldito y se la pasaba así a lo último el muchacho me dijo me voy pastor tengo que irme a la voz de nombre de ese dominio propio no lo pude convencer oiga eso y así tú tienes que decirle a las malicias que están y a esas mundicias no me vas a convencer yo soy de Dios diablo mira todo lo que tú quieras la vida dice que que no diga que eres tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado no hay malicia en Dios pero dice que dice que el padre de todas ¿qué? tentación es el diablo y que el diablo va a tentar lo que vive dentro de ti y de mí que está dentro de ti ¿qué hay dentro de ti? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios si hoy abrimos lo que está dentro de ti ¿qué vamos a encontrar? ay, ay, ay ay, mato no vayamos ahí pues abre la maleta y cuando abre la maleta tú dices cuando te fuiste para cuando te embarcaste iba todo dobladito dobladito planchadito bien puestecido eso casi la palabra casi flat casi llano cuando regresa te envías eso tú no sabes ni cómo hacer esa maleta tú la ropa es un nudo hiciste nudos haciendo culado y picando en bolsas ahí aleluya y después comprando porque tú no fuiste a comprar pero viniste con un montón de cosas y hacemos lo mismo nosotros con nuestra vida hacemos lo mismo estamos bien y cuando vemos que hay un espacio limpio vamos y compramos cualquier porquería que queremos meter dentro de nosotros entonces ahora está ocupando el espacio que debería el Espíritu Santo que está ocupando y por eso es que nosotros caemos y tropezamos ahora vamos a nombrar el Señor aleluya porque la oportunidad que le podemos dar al Espíritu Santo al tomar el control la hemos ocupado con otra cosa amén recién convertido no había un cobrito que tú no te sabías te pasabas titando himnos después de cierto tiempo del Evangelio ya tú puedes escuchar las canciones que cantan le gusta la gasolina tú eres cristiano pero de vez en cuando oyes algo así ¿ah? ¿ah? ¿hello? abrí la maleta la voy a cerrar la cierro la cierro no voy a abrir entonces vamos a cerrar la maleta ahí mandó una persona que quiere ser amigo mío en Facebook entonces yo cuando voy a voy a abrir que aquí quiere ser amigo mío yo vengo busco lo de personal ¿cómo se llama eso? profa ¿verdad? ¿qué hemos dicho en español? el fin Dios mío se me está olvidando los dos idiomas qué problema eso es un problema no sé el glady en español se está olvidando yo siempre voy a hacer ¿sabes por qué? porque yo quiero saber porque usted mire hay gente que le manda furano de tal paz y lo hace amigo y cuando usted le abre la página usted cuando empieza a ver estas cosas que pusieron ahí todo el mundo está viendo que usted porque está todo esta mantida ¿qué? ¡ah! ¡ah! ¡mami! ¡mami! el que se pasa predicando en la iglesia de esto y aquello mira mira lo que ve no yo no vi eso es que el amigo mío no 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 lo está viendo pues entonces yo hablo y entonces esta mujer me mandó que quiere ser la amiga de vosotros y yo también lo más que le gusta los gustos de ella Olga Tañón y ahí salió otro y yo veo otros cantantes dos cosas mundanas dos cosas mundanas y yo digo ok entonces y abajito parece que le gustan dos o tres himnos que le gustan pero todos los demás son cosas del mundo yo dije esto no puede ser mi amigo eso no lo acepto entonces a veces me escribe y me dice gracias por gracias por aceptarme como amiga pero si tú sabes que tú vas a caer ¿por qué te metes ahí? ¿veló? ¿estoy hablando con alguien? si tú sabes que aquí el bochiche te hace daño ¿por qué te gusta con un bochichero? no porque yo no lo hablo pero me entretiene pastor yo no estoy hablando con ellos pero estoy escuchando hay que informarse pastor terminas tú con la radio bien me ha prendido también entonces ahora tú antes eres recibidor y ahora eres transmisor también pero no le hablas a nadie de lo que has aprendido de la Biblia ¿cuántas veces tú te has parado a decir que Cristo te ama? mire mi hermano mi esposa y yo fuimos a una iglesia que yo le dije le dije a mi esposa si no yo mi esposa dijo yo estoy me siento mal aquí nos sentíamos mal nos sentíamos mal yo me sentía y yo estaba metido en un que se yo un club o algo entonces la gente hablando y yo tratando de orar y dice el señor de repente al diálogo ponla mudo que es un ratito lo que yo oro porque si fuera adorando a Dios y alabando a Dios no pero en la casa de Dios yo lo dije en la predicación este lugar es santo aquí se viene a adorar y se entra a los atlos de mi casa con adoración de los labios aquí usted nos viene a hablar de puranos y de venganos que si después uno y yo pero ¿qué día es esto? no es más que llegar el pastor y hay entonces aleluya todo el mundo cae en el aleluya el pastor parece que trae el aleluya con ellos aleluya hay santo la misma que estaba hasta empezó a danzar pero tenía un hermano allí pegado reprendo al diablo que está dentro de la maleta tuya ábrela ábrese el closet saca lo que está metido ahí que está dentro de ti que hay dentro de mí gente que él dice en la Biblia que con la misma boca que adora a Dios lo maldice las cosas que él hace hay palabras maldicientes cuando tú hablas de alguien tú estás hablando hablando palabras maldicientes ¿por qué no dejar que esta palabra de verdad fluya mi hermano deje que fluya y no hablar de alguien que habla de Cristo no ose en nombre de Jesús aleluya mire mi hermano no le estoy diciendo que yo estoy exento de esto le estoy diciendo que esto es para ti para mí porque dije que estamos llenos de malicia y que abundan la maldicia en nosotros yo también estoy ahí no crean nadie yo me he visto con gente que se sientan a los mire pastores y yo digo si, si verdad que cierto y aquello y entonces le digo esperate que esto que sale de esto y corto ahí corto lo corto yo estoy hablando de unos pastores y empezamos a hablar y estamos hablando de este personaje que hace mucho daño a la obra que hace mucho daño a la obra y cada vez que hablo de ese personaje a mí me da algo por dentro me da como un cero por la obra de Dios pero vi que me está molestando y le dije ¿sabes qué? no hablemos de pularnos más vamos a dejar de hablar de pularnos porque a mí me hace daño a ti no te hará pero a mí sí si tú vas a caer en el rollo en ese torbellino la voz en nombre del Señor ese torbellino es lo que te está faltando del Señor usted ha visto un torneo cuando un torneo llega es barata a todos a ellos no les importa a ellos se dicen májale quita rompe destruye y lo que queda atrás es desolación la gente llorando y mierda todo lo que tenía se me perdió el colnavo se lo llevó y él no tuvo permiso este ah mira el carro es nuevo ah no no ese número va a llevar porque yo sé que tienes que dar para pagar ese testo ¿cuántas veces el diablo te ha pedido permiso a ti para romper lo que es tuyo? ¿ha venido el diablo a pedirte permiso? ah este Marco vengo a avisarte que la semana que viene vengo a darte palo duro no y Marco dice pero ¿por qué? no porque es que esa es mi forma de ser y yo vengo a romperte todo lo que tú quieras pero no sé la semana que viene esta semana puedes hacer lo que tú quieras la semana que viene el lunes a las 5 a las 4 empiezo ¿qué usted haría? a las 4 y media está con un revolver más grande que él esperando que llegue ¿se dice que venía? ¿verdad que sí? pues mire hermano yo quiero dar la noticia a usted de la gente que se le ha dicho eso que el diablo viene como el hombre y la gente lo que hace es que se abandona no se abandona en Dios sino que abandona la oración entonces ay hermano que siento aquello y entonces caen en el ojo cuando Dios avisa es porque viene tormento Dios avisa cuando viene bendición pero también te avisa cuando viene la tormenta ¿cuántos ríos suenan? entonces mi hermano Santiago nos deja saber algo claro ser hacedores de la palabra no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos versículo 22 para terminar entonces yo voy a ser hacedor de la palabra hacedor de la palabra la palabra dice no mientas yo voy a dejar de mentir hay hermanos que mienten ya dijiste ya hay que salió esa pastor yo lo miento ¿seguro? me ofende el solamente pensarlo me ofende imagínate como estaba Dios que estás haciendo a Dios mentiroso eso dice que los fariseos mira dice Jesús que los fariseos cuando alguien venía con necesidad de ellos les decía mira que la bendición y la paz de Dios te acompañen y ya con eso lo mandaban a él Jesús no Jesús venían los enfermos ahí los sanaban tenía el hambriento ahí los alimentaban y él enseñó eso ¿sabes quién? a los discípulos agárrate de esto porque Pablo no estuvo caminando con Jesús ni un chispito Pablo Pablo que hacía perseguir la iglesia que seguía Jesús pero cuando Jesús se lo llevó a donde lo llevó y habló y le enseñó oiga lo que sucede Pablo comenzó a ministrar a la gente y la necesidad de la gente pues cuando Dios está metido dentro de nosotros y está metido y nosotros le estamos dando la autoridad al Espíritu Santo a tomar control de nuestra vida comenzamos a sentir amor por las vidas que se pierden nuestra forma de hablar va a cambiar cuánta gente son aquí una cosa y en el trabajo otra pero hay gente que también son los que son aquí y en el trabajo son aún más cristianos porque se cuidan de su testimonio hay gente que cuando usted tenga un bochiche ahí de esos del trabajo empiezan a hacer chistecitos de esos medio raros y hay cristianos que se los ríen con ellos y sacan uno también y no no digo este entonces te quedan mirando pero tú no eres cristiano se lo digo porque eso me pasa recién convertido y estoy ahí hablando de Cristo y yo hablando de Cristo del trabajo pero una vez también este también el tipo que está hablando me mira se me cambia bueno tú eres cristiano yo no soy cristiano a tu vez yo tragué hombro porque si tú eres cristiano aquí y aquí cualquiera es cristiano allá afuera es donde se sabe quien es el hombre de Dios allá afuera es donde se sabe quien es realmente quien es quien cuando tu testimonio es más pesado como hombre de Dios afuera que aquí en la iglesia porque en la iglesia cualquiera se le saca un aleluya yo le pregunté a uno de los que estaban ministrando vas a reconciliarte hoy con el Señor y se me quedaba mirando y me dice no y yo por qué no y yo por qué no y yo por qué no y yo dije pero ¿por qué pasa esta relación? ¿por qué pasa esta relación? todo el mundo quiere pero nadie quiere que lo lleven riendo y yo dije que Cristo lo venga y te coja así riendo y te quiere ir conmigo para el cielo y yo le dije si yo me voy contigo y yo le decía no y tú te vas a quedar ¿cómo? y ¿te acuerdas que te hubiera oportunidad y a ti? no y yo le dije ¿te acuerdas el pantón loco viaja que tenía calvo y así tócanoso ¿te acuerdas? pero un pico y yo le dije no no tú no vas conmigo eso no le promete eso no le promete ¿y qué tú vas a hacer? si hay abundancia de malicia dentro de mí si la vida dice que hay abundancia de malicia dentro de mí yo me voy a buscar la forma de limpiar lo que está dentro de mí cada vez que tú vas a hornear que tú haces tu horno lo limpias ¿verdad que sí? tú vas a regalar tú porque tú no lo limpias el día hornearte pero dices que vas a hornear lo que ha sido un penín entonces pasate y limpiarte lo vas a hornear porque lo vas a asustar de nuevo y lo matiste para hornear de nuevo si cada vez que tú vas a recibir algo de Dios vas a limpiar imagínate hay algo malo ¿por qué no mantener la casa de Dios limpia si Él la tiene limpia ¿por qué no mantenerla limpia? este es mi consejo este es mi consejo ¿tú sabes a cuánto le llegan malos pensamientos? levanta su mano pariente eso es pariente ¿verdad que llegan malos pensamientos? ¿qué contrarresta el mal pensamiento? la palabra tú puedes la palabra y comienzas a leerla o como un versículo medita o comienzas a aleluyar y el mal pensamiento hace ay pastor es que yo me acuesto y que uno me viene esos pensamientos tan raros si te acostaras aleluyando orando o llamando al cielo o un versículo en tu mente eso no te ataca eso no te ataca cuando alguien te enoje dir a herados díselo lo mismo la Biblia dice herados pero no peques señor tú lo dices en la palabra y repítelo tú lo dices yo lo creo herados pero no peques así que yo estoy enojado estoy un poquito frustrado estoy un poquito atribulado pero no voy a permitir que esto tome ventaja en mi vida tu palabra le da la fuerza yo entiendo que los trabajos de gente que son malos que son usados por el mismo diablo y que en tu casa hay gente que son tus mismos familiares que te dejan usar por el mismo diablo que se dejan usar que te van a atacar vamos a nombrar el señor pero tú párate en la palabra hermano de Dios yo confío en tu palabra tengo la gente durmiendo y ahí va algo que se apodara sacó de telita ahí afuera hay un montón de cosas sacúdete tú eres el hombre de Dios tú eres la mujer de Dios es para mí no me va a afectar quizá me afectó en ese instante pero de ahí hasta ahí llegó hace unos días atrás el domingo pasado yo perdí con un mensaje y dije dije que Dios multiplica las fuerzas al que no las tiene y yo dije eso y hace unos días atrás el niño un niño se nace porque usted sabe usted tiene que saber las cosas que dice como las dice se me acerca un niño no un adulto un niño dice pastor quiero hacerte una pregunta y yo miro al niño en su licencia y le digo ajá dime me dice te iba a hacer el domingo que predicaste en la predicación pero como me tuve que ir muy rápido que me tuve que ir muy rápido y te llevan y te traen como a mi me llaman tuve que ir muy rápido pero quisiera preguntarte al lado y tengo tiempo y le digo oh si seguro y viene y se sentó aquí y yo me le senté al lado y le digo dime la pregunta el domingo pasado tú dijiste y yo estoy estudiando a este niño porque los adultos no se acercaron a preguntarle pero este niño se me acerca y dice tú me preguntaste tú dijiste pastor que Dios multiplica las fuerzas que no las tienen pero eso es imposible porque es imposible porque pastor nada multiplicado por cero da algo da cero entonces ¿cómo Dios hace eso? y yo dije wow esa pregunta en la mente de un niño quizá los adultos se fueron yo entiendo lo que pastor Dios yo trato de entenderlo pero es que es imposible pero este niño se fue con una duda por eso una ley dice que seamos como niños y yo dije mira esto es fácil eso es fácil de explicar y le dije al niño ven Matito le dije al niño estaba el niño ven Matito ven y yo estoy sentado a ver Matito y le digo bueno esto es fácil ponte que tú no tienes fuerza tú estás sin fuerza y pon piensa que yo soy Dios y él me dijo ok pues entonces fíjate esto tú no tienes fuerza para levantarte pero como yo soy Dios y yo te las voy a multiplicar pues yo te voy a levantar y voy a seguir contigo hasta que tú puedas caminar cuando tú puedas caminar que ya tú tienes fuerza entonces yo te suelto entonces yo te multiplique las fuerzas porque las fuerzas que tú tienes son las que te dio Dios yo levantí tú estás caminando con él y el niño me miró y me dijo ¡ah! ¿qué? entendió ¿verdad? ¿qué me dijo? Gloria a Dios entonces fue el ejercicio al padre también el padre pero qué pregunta me dijo perdón al padre qué pregunta se quedaron así asombrados ¿sabe qué? tengan mirado las cosas que usted dice y cómo las dice porque los niños a veces están jugando y está más pendiente lo que está pasando alrededor de ellos porque ellos tienen una habilidad que ellos pueden hacer mire este cosa a la misma vez pero están pendientes de todo lo que está pasando usted está hablando a veces como cosas que el camarita y no se sienta así y yo 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 mamá pero tú no dijiste eso de ella tú lo dijiste fue esto ¡ay! 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 por eso es necesario que usted dé testimonio porque quizás que un niño mirándolo quizás que un recién nacido viendo lo que usted está haciendo termino diciendo una vez me dio pastor ¿tú no tienes problema? y yo sí yo siempre te voy a seguir riendo y se le paga a tu neve porque yo estoy serio porque yo me río aquí pero con Dios hablo serio y lloro y es la riqueza y viene usted sabe pero delante de la gente usted tiene que ser el hombre de Dios hable con Dios el que usted hable con Dios no quiere decir usted usted no es un hombre de Dios uno de los profetas le dijo estas palabras no le voy a decir el nombre para que usted muchos de ustedes van a saber los que no saben pero hay otros que saben dice que fuera yo un abortivo y al otro le dijo no digas que eres niño porque se comenzó a quejar parece que le dijo papá Dios mío tú no me mandas ni que yo soy un niño yo soy un niño todavía en pañales no digas que eres niño tú puedes hacer cosas que tú mismo estás diciendo pero uno no las puede hacer tú las puedes hacer tú puedes llevar esta palabra tú puedes practicar tú puedes darte el timón tú puedes abrir del ojo donde estás metido cierra abre la maleta quita las porquerías y dice señor está abierta para poner cosas nuevas poner cosas nuevas cosas nuevas cosas nuevas abre otra mitad de tu palabra lo que ha puesto en mis labios en mi corazón en mi mente ha hablado a tu pueblo he declarado señor que tu palabra que nos da libertad salida y restauración declaro señor bendición para tu pueblo señor ayúdanos a crecer padre ayúdanos a dar testimonio de tu grandeza padre celestial y que tu espíritu santo y que tu espíritu santo se manifieste todo el tiempo señor que cuando nuestras bocas se abran señor sea para glorificar tu nombre ensalzarte loarte dios mío y le hable saber aquel que era de paz esta palabra dios mío que hay un dios que le ama que hay un cristo que estuvo dispuesto a morir en la cruz del cabal y que hay un espíritu santo que está dispuesto a morar dentro de cada uno de nosotros bendice nos engrandece que tu bendición no se aparte señor en el nombre poderoso de jesús te lo digo amén y amén gloria a Dios gloria al bien para siempre habrá una vida que necesite la oración habrá una vida que se quiere reconsiderar con Cristo habrá una vida que cree que Dios puede ministrar una palabra de poder aleluya a su nombre no habiendo nadie en el nombre de Jesús confiando en que usted recibió la palabra gloria a Dios aleluya bendito Dios santo gloria a Dios aleluya gloria al bien gloria al bien gloria al bien que ella es su hija amén gloria a Dios gloria a Dios oración vaya pasando ella quiere reconciliarse y también quiere la oración por sanidad a la oración gloria a Dios bendiga si estaba gozando aleluya gloria a Dios cuando cree que Dios sana gloria al perdido una sillita así por favor gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios humana con aceite del enfermo y que oren creyendo y si ellos creen en la persona la persona va a recibir esa vida yo no sé que enfermedad ella tiene pero Dios sana a toda enfermedad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios el alma daba la gloria de Dios bendito sea el nombre de Jesús gloria a este vino padre mire esta vida viene delante de ti Señor Dios se quiere reconciliar contigo tú la conoces Señor por dentro y por fuera para ser enviado tú la viste formarse en el vientre de su madre para ser enviado la vida dice que los ojos Señor de ese efecto vieron tu cara vieron tu rostro Señor yo declaro una palabra de bendición sobre su vida porque ella ha dicho que se quiere reconciliar contigo pero dice la palabra Señor que por sus llagas por tus llagas fuimos curados fuimos sanados yo no sé lo que ella tiene pero tú lo conoces ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo haz a tu mano sanadora restaura salud ahora mismo Señor aleluya ay Dios ahora, 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 ahora Espíritu Santo de Dios quema todos los hijos de enfermedad Dios Dios declaro sanidad sobre este cuerpo desde la planta de su fiesta lo que no es su cabeza Dios crea hoy en los huevos Señor aleluya restaura ahora quema todos los hijos de enfermedad todo vencia se va ahora se va ahora se va ahora en el nombre de Jesús juega juega en el nombre de Jesús de que no se le dio a este cuerpo ahora, ahora, ahora Espíritu Santo quema, 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 quema quema aleluya y lo vas a ver ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora se sale este cuerpo se sale este cuerpo se sale este cuerpo en el nombre de Jesús órganos nuevos órganos nuevos órganos nuevos órganos nuevos y anda a la gloria de Dios fusión de Dios sobre ella escribe su rostro en el capítulo de la vida abre que el nombre de Jesús bendice a su padre abre que cree en tu palabra también Señor aleluya bendice a su vida abre que no anda y anda a la gloria de Dios oh gloria de Dios donde la medicina no puede Dios lo hace donde la medicina dice que no Dios dice que sí y almaraba la gloria del Dios oh gloria el que viene para siempre dejado salve este cuerpo dejándame y almaraba la gloria santo Jesús aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya y almaraba la gloria y almaraba la gloria de Dios santo Jesús gloria a Dios gloria a Dios aleluya y almaraba la gloria de Dios el santo es real aleluya gloria a Dios vive Jesús gloria al que vive aleluya bendito sea su nombre aleluya gloria a Dios gloria a Dios que ella no podía ser que ella no podía ser nada puede ser nada aleluya a mí que a mí que yo creo que traerla aleluya yo creo que Dios es real yo sé que ella sintió algo de paz de Dios porque yo sentí que tú salí de nosotros aquí en que estamos orando ella yo tomo mi alma y almaraba la gloria de Dios hermanos yo sentí un fuego sobre ella las voces no me les digo no sé si las hermanas sintieron lo que yo sentí aleluya gloria a Dios que dicen los médicos no cierras no cierras aleluya yo le tengo noticias a la voz en nombre de Jesús gloria a Dios yo digo que se cerró a la voz en nombre del Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios oiga esto un momentito yo creo que usted no oye Nancy mire oiga yo tenía una úlcera en un talón la tuve con años mi esposa el testillo de estos más de 5 años ¿verdad? un hueco en mi pie las medias yo las botaba mi esposa no las ponía ni lavar botala hasta comprar no medias y esa úlcera maloliente supuraba y era una cosa terrible yo le dije Señor tienes que hacer algo en mi vida yo oraba por la gente la gente se atranaba pero esa úlcera también y en un lavatorio de pies un niño creo que 9 o 10 años yo le digo que quería lavarme de los pies y yo le dije bueno y yo me quito la media al oliente y le digo vas a encontrar un hueco en mi talón no te asustes y ese niño no te solo encontró sino que le dio agua y le dio las manos dentro de ese hueco que a mí me dolía pero yo le amé a los tercer días le dije a mi esposa el talón se selló mi esposa me dijo si también yo te lo creo pregúntele a mi esposa que le puso el talón en la cara mira en tres días el señor me saló y el señor me dice eso mismo para usted en tres días porque ya ven la obra de Dios lo que no lo ha hecho en un mes lo que no lo ha hecho en tres días que se va a testimonio de eso que se va a testimonio de que Dios lo hizo a él no toda gloria ya estoy toda honra la voz en el nombre del señor esto no es la monstruo esto es él esto es él la voz en el nombre de Dios Dios comenzó hoy hoy comenzó Dios la voz en el nombre de Jesús comienza a sanar porque él debe de que él debe de que él se oculta más declaro sanidad aleluya gloria a Dios acuérdese de la promesa que usted hizo que se reconcilió con Cristo usted se reconcilió el señor va a hacer la obra usted sigue caminando la voz en el nombre del señor aleluya busca una iglesia donde se aplique Padre y Espíritu Santo donde usted esté cómoda la voz en el nombre del señor aleluya pero no deje servirle a Dios que hace milagros en su vida oh gloria a Dios te digo madre el señor dice que va a dar fuerzas a la voz en el nombre de Jesús aleluya oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh llegaste al lugar que debía de haber llegado a la voz llegaste a la casa de sanidad del hospital de Dios a su nombre dé un aplauso al señor a la voz en el nombre a la voz en el nombre del señor levántese a la voz en el nombre del Cristo usted vio eso no le ayude porque ya tiene fuerzas nuevas eso es aleluya amén amén mire esto cuando se presenta le pasó trabajo me lo vio como se levantó a la voz en el nombre del señor Dios está haciendo una obra terrible yo usted está sintiendo algo ni con este usted verdad que sí gloria a Dios yo quisiera que ella caminara para que pueda no le ayude le voy a hacer el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a su nombre gloria gloria a Dios gloria a su nombre 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 Sanidad Tiene algo que le impide hacer algo Pero permita Sanidad Ella quiere ser sana por el Señor ¿Cuánto cree que Dios sabe? Amén Gloria a Dios Aleluya Así está bien Bonito se rompe y todo Usted va a ver grandes cosas Aleluya Gloria a Dios Mi hermana Wanda La vamos a hacer en nombre de Jesús Oh Gloria a Dios Aleluya ¿Quién es de usted? Amigo, sobrino Usted es hermano de tu hermana Oh hermano de tu esposo Aleluya Es tu tía La remolcate para ti Aleluya Mi puta, tu recuerdo está bufiendo Aleluya Señor mira Mari Señores ya crees que tú la sanas hoy Yo también Wanda lo cree, Brenda lo cree Esta iglesia lo cree Señor Estamos viendo tu mano Trabajar en este lugar Ahora mismo Aleluya Aleluya Abre en el nombre de Jesús Alguien dice que por tus llagas Por tus llagas Por tus llagas Por tus llagas Fuimos salados Y ya es palabra la gloria de Dios Ay papá Ahora, 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 ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Ahora mismo Rompe, desliga Destruye Dios mío Toda enfermedad De este cuerpo Dios mío Aleluya Quémala ahora mismo Quémala Ay papá Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Me declaro sano Me declaro sano Me declaro sano Sano, sano, sano Sano Aleluya Y ya es palabra la gloria de Dios Se queda ahora en la enfermedad Por tus llagas Por tus llagas Somos curados Que claro salida sobre ella Yo pido gracia 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 Eso está Y ya es palabra la gloria de Dios Un aplauso al Padre Al Padre El Espíritu Santo Gloria a Dios Denle un abrazo a esa mujer Por favor Abrásela A nadie que la abrace Denle un abrazo Denle un abrazo Denle un abrazo Oh Ya es palabra Gloria a Dios Abrazo Denle un abrazo Gloria a Marcos Ahora por este muchacho Aleluya Gloria a Dios Aurelis Aurelis Gloria a Dios Está bien Ella dice que ya está bien Un aplauso al Señor Aleluya Mira Increíble Estoy viendo La herida sanal De adentro Para afuera Increíble De adentro Para afuera Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Al poligo Al poligo ¡Gracias!